¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Maestro Moyo Goyatzin Jodiendo por aquí ¿Tiene sonido esto? Pues sí, aquí estamos en mi jardín Bienvenidos Voy a iniciar la Es muy religioso todo La primera edición de Contexto Se desarrolló con los artistas y curadores Rolando Castellón y Luis Fernando Quirós En el lado V de Teorética Y en Arceum Con el propósito de activar los archivos En espacios físicos Y que detonen la memoria oral Y el testimonio de quienes los visitan y habitan Pasemos porque está lloviendo Sí, vamos, hay que no sea Permiso El libro arte El vivo arte El personaje anónimo La historia a través de las Novelas La poesía Era un chiquillo cuando yo lo conocí Pero nos conocimos cuando En el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo Porque él fue curador de diseño Y yo era curador general Ahora que usted dice que me conoció chiquillo Pues yo lo conocí a usted también más o menos chiquillo Porque en 1971 Para la primera Bienal de Arte Centroamericano Que Rolando expuso Ahí fue donde lo conocí realmente Creo que esa era Hay dos momentos importantes Para el arte costarricense Con respecto a Rolando Que es su participación en la Bienal de 71 En la cual le dieron la mención O el premio correspondiente a Nicaragua Que él representaba en ese momento a su país Y el otro momento es cuando nos encontramos en el museo Como él era el curador jefe Y yo como curador de diseño Eso sucedió después de la Mesótica II Que fue un proyecto de él Junto con Virginia En la cual montaron esta exposición Que fue digamos un hito Para la curaduría centroamericana Porque inventaron el nombre Centroamérica en el arte Que antes no existía A partir de ahí Entonces los artistas centroamericanos Empezaron a ser invitados A participar E incluirlos en grandes proyectos Y todo eso se lo debemos a ese proyecto Teníamos el apoyo fundamental de Virginia Virginia como directora del museo Cuando se montó Mesótica II En Roma y en Turín Sobre todo en Turín Que a mí me tocó ir a hacer el montaje A pintar el montaje La crítica de un periódico Lo que decía es que ellos esperaban Un arte exótico Un arte exótico Como lo que habían visto anteriormente De papagayos De ese tipo de cosas Pero que se encontraban con arte Que resonaba a cañón y a bala Muy interesante hablar de las experiencias Todos los peripecios que hubo para montarlas en Europa ¿Verdad? Que se montó en España ¿Fue en España? Sí, fueron cinco países Yo, por ejemplo Interesante para nosotros como curadores Es que en cada país Alguien tenía que ir a montarla Y el que iba a la primera Asesoraba al que iba a la segunda A mí me tocó, por ejemplo Ir a Roma Yo cuando Yo la monté En la casa Latinoamericana en París Yo fui Y después de ahí me fui a Roma A ver el espacio En Roma Y a él Yo le anuncié a Luis Fernando El espacio Yo lo medí Entonces ya llegamos preparados Él Yo no fui a Turín Fue él con Pedro Y no sabíamos del espacio O llegaste ahí Cold Turkey Como dicen los gringos Porque no lo conocía ¿Verdad? Y lo encontró que era un desastre Y ellos lo Le regalaron a los italianos Un espacio nuevo Antiamérica Curada por Gerardo Mosquera Carolina Ponce de León Y Rachel Weiss Fue un intento De formular una representación Propia del arte de las Américas En oposición Al marco de las celebraciones Por el quinto centenario La exposición se originó En Colombia en 1992 Y viajó al Museo de Arte y Diseño De Costa Rica En agosto del 94 Esta fue una de las primeras exposiciones Durante la gestión De Virginia Pérez Ratón Como directora Del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo La exposición incluyó El trabajo de artistas Latinoamericanos Chicanos Latinos Caribeños Indígenas Nativos americanos Afroamericanos Pero no de artistas De Centroamérica La exposición Mesótica II Centroamérica Regeneración Curada por Virginia Pérez Ratón Y Rolando Castellón En 1996 Fue una respuesta A la exposición Antiamérica Costa Rica Y Suramérica Por ejemplo Las exposiciones Que se hicieron Curadores Que venían de allá A aplicar Su propio sistema Su propio contenido O lo que sea Porque querían Que todo se pareciera A lo que ellos hacían Antiamérica Que fue la exposición Más importante Que yo la vi en San Francisco Por ejemplo Que llegó allá Vicky la vio En Los Ángeles O en otro lugar Y cuando La decisión De la primera exposición Fue que los dos Estábamos de acuerdo Que esa tenía que ser Ya la exposición Había terminado Ya habían mandado Unas obras de vuelta Pero todavía estaba Y la pudimos recuperar Para traerla aquí No completa Pero con la mayoría De los artistas Yo siempre he creído Que el trabajo Que hicimos ahí Partió de una necesidad Que tenía Centroamérica De tener una voz Y ser visible En el panorama De las artes internacionales Tristemente Yo había visitado En ese tiempo La Bienal de Venecia Y en la exposición Digamos Lo que representaba Nicaragua Costa Rica Y a Panamá Me acuerdo Que era un cuadro De unos papagayos Todos coloridos Y un cuadro De Nicaragua Era un campesino Con choneta Ese era el tipo De arte Que llegaba a Venecia Cuando era La mega Del arte De ese tiempo ¿Verdad? Yo creo que Ahí empezó A perfilarse Una visión Que fue Llevada Empujada Por Virginia Para dar a conocer Centroamérica Con otra Con la verdad De lo que se hacía acá El arte El arte por el arte Comienza a desaparecer Y entonces yo digo Con todo esto Que tenemos Con todos los museos Es una herramienta Para educar Y especialmente A nosotros mismos Nuestros niños Mayores Lo que sea Y hablar De esa importancia De esta herencia Maravillosa Rolando Castellón Rolando Castellón Se mudó a San Francisco En 1956 A la edad de 19 años En donde estudia En el San Francisco City College En esa ciudad Fue cofundador De la Galería De la Raza En 1970 Una galería comunitaria Cuya misión Fue impulsar El reconocimiento De la cultura Latina y Chicana When we had The discussion About what to name The gallery And we decided On Galería De la Raza That immediately Put a political Connotation To what we're doing Because the name Raza In the context Of this country Had that Threatening Association Of Raza Being subversive Of whatever It was And the word Chicano Of course Had that Connotation To So The fact Is that We didn't Know it I guess Or I didn't In my Naivete That we were Becoming A political Group Just Art Was our Tool But we Actually Were trying To First To improve Our own Professional Standing And when Carlos Spent Almost eight Years In the schools Teaching That means That he Got a Better job Than he Would otherwise In other words We as Immigrantes We come here And we get The worst Possible jobs And I think Through our Involvement In the arts We were able To have Work and Profession That we were Best maybe Suitable In 1972 Castellón Fue Contratado Como Coordinador Del Programa Museum Intercommunity Exchange Del Museo De Arte Moderno De San Francisco Y En 1975 Como Curador Del Museo Un Nuevo Departamento Dedicado A Promover Encuentros Entre Culturas Y Grupos Sociales De Eventos Públicos Como Performance De Danza Conferencias Programas Educativos Conciertos Y Actividades Experimentales En Teorética Rolando Colaboró Con la Curaduría De Proyectos Como Curator's Choice Producido En el 2006 Así Como En la Realización Del Seminario Temas Centrales I En el 2000 Luis Fernando Quirós Y Rolando Castellón Fueron Coeditores De La Revista Fanal Una Publicación Del Centro Regional De Documentación E Investigación En Arte Del Museo De Arte Y Diseño Contemporáneo Entre Julio De 1994 Y Junio De 1997 Se Editaron 16 Números Los cuales Incluían Reseñas Y Ensayos Sobre La Escena Artística Contemporánea En Centro América La Fatal Es Una Después De Que Nos Fuimos Del Museo Queríamos Seguir Con La Revista Y Cuando Nos Fuimos Se Continuó Nosotros Queríamos Retomarla Pero No Podíamos Usar El Nombre Porque Ya Eso Es Un Activo Del Museo Y El Ministerio Y Toda Esa Burocracia Es Compleja De Irles Y Quitarles Un Nombre Entonces A Rolando Se le Ocurrió Que Se Llamara La Fatal Más De 15 Años Después En El 2015 Castellón Y Quirós Lanzaron La Revista La Fatalísima Una Publicación Periódica Cuyo Nombre Evoca Y Reinterpreta El Proyecto De Revista Editada Por El Mat En Los Noventas Esta Publicación Digital Cuenta El Día De Hoy Con 17 Números Rolando Castellón Ha Acumulado A Lo Largo De Su Vida Miles De Documentos Que Se Encuentran Actualmente En Arceum San José Costa Rica Su Acervo Comprende Publicaciones Revistas Arte Postal Material Gráfico Libros De Artistas Fotografías Textiles Y Objetos Encontrados E Intervenidos Hay Muchas Personas Que Nacen Colectores De Todo Botellas De Tapas De Botellas De Coca-Cola Lo Que Sea De Manera Que Es Una Actividad Humana Muy Normal Y Algunos Nos lo tomamos En serio Y Se Vuelve Pasión Se Vuelve Vida Se Vuelve Fama Hasta Cierto Punto A Pasar De Que Soy Famoso En Mi Familia Soy Famoso No Entienden Lo Que Hago Pero Bueno Es Es Esa Idea De Guardar Que Es El Role Del Museo Guardar Para Futuro Múltiplo 2001 Fue La Obra Seriada Y Todo Aquello Que Se Considera Repetido Copia O Derivado Incluyó Desde Producciones Industriales Hasta Aquellas Formas De Repetición Vinculadas A Tradiciones Culturales Como Celebraciones O Actos Cotidianos En Cada Exposición Uno Debe Arriesgar Un Poquito Uno Debe Yo Le Decía Tamara Que A mí Me Gusta Un Arte Que En La Exposición Se Comporta Como Una Hora De Arte Pero Que Fuera De Esa Exposición No Era Nada Entonces Eso Que Hablamos De Arriesgar ¿Verdad? Yo Siempre He He Dicho Que Si No Se Tira Uno Nadar No Atravies El Río ¿Verdad? Entonces De Alguna Manera Pusimos Una Dosis De Riesgo Una Dosis De Reto Y Algo Que También Que Uno Confía En Esos Artistas Tuvimos Una Exposición Que Ok Esta Exposición Fue Muy Importante Porque Venían Gente La Mayoría Por Sur América Obviamente Pero Aquí Vinieron Tres Notoamericanos Dos Del Caribe Y Entonces Era Representativa De Todo El Continente La Exposición Mesótica De América Nom Representativa De 1995 Fue La Primera Exposición De La Seria Mesótica En El Museo De Arte Y Diseño De Costa Rica Curada Por Virginia Pérez Ratón Y Carlos Basualdo La Exposición Buscó Abarcar El Arte De Todas Las Américas A Través De 15 Artistas Y Las Posibilidades De La Abstracción Durante Los Años De Teorética Luis Fernando Quirós Colaboró En La Curaduría De Varios Proyectos Entre Ellos Tecnológico 2 Espadas A Doble Filo Del 2003 Y Múltiple Del 2001 Tecnológico 2 Espadas A Doble Filo Fue Un Proyecto Planteado Como Una Nueva Versión De Tecnológico 1 Llevada A Cabo Una Década Antes En El Centro Cultural De España La Propuesta Buscaba Explorar Los Límites Y Las Zonas De Confluencia Entre La Noción De Artes Y Técnicas Así Como La Relación De Las Prácticas Artísticas Con Los Medios Tecnológicos Y La Cotidaneidad En Ese Momento El Subtítulo De Esta Exposición Es Espadas Doble Filo Y Son Esos Objetos De Que Uno Se Acerca Que Lindo Pero Que Lo Hieren ¿Verdad? Que Depende Como Los Tome Puede Que Salga Herido Hay Otras Piezas Ahí También La De Lucía Salas Lucía Lucía Madriz Que Está Aquí Es Otra Pieza Que Me Complace Mucho De Que Ha Estado En Otras Exposiciones Y Lucía La Preparó Para Esta Exposición En Particular Que Fue En El 2003 Desde Muy Temprano Castellón Buscó Eludir El Culto A La Persona Muy Presente En El Mundo Del Arte En Sus Inauguraciones De Proyectos Y Exposiciones En El Museo De Arte Moderno En Los Años 70 Castellón Siempre Se Ponía De Espaldas Durante Las Fotografías Evitando El Registro De Su Rostro Para Crear Sus Obras También Empleó Seudónimos Como Moyo Coyoatzin Cruz Alegría Chupisco Chumico Emundo Chebón Cancín Quinque Gorilla Boyce Quijote De La Cruz Entre Otros Alter Griegos Que Usó De Manera Aleatoria Buscando Multiplicar Su Nombre Y Rostro Y Subrayar La Subjetividad Y El Acto Creativo Como Dimensiones En Constante Movimiento Cuando Mosquera Vino Una Vez Porque Ellos Venían Aquí Por Virginia Eran Amigos De Ella Los Invitaba Ella Venía Aquí Está La Foto De Este Viejito Que Yo Terminé Bailando Flamenco Con Él Nos Embruchamos Todos En La Embajada De Canadá Y Ya Estamos Entonces Este Es El Curador Más Importante De Los Últimos Años En Europa En El Mundo entero En Noviembre De 2000 Pérez Ratón Invitó Al Curador Harold Seaman Entonces Nombrado Curador De La 49a Bienal De Venecia A Viajar Por Centro América Producto De Su Visita Seaman Incluyó A Seis Artistas De La Región A Bienal Del 2001 Titulada Plataforma De La Humanidad En La Cual Federico Herrera De Costa Rica Y Aníbal López De Guatemala Recibieron Premios Ese Señor Vino A Costa Rica Este Priscila Y Ah No Este Soy Yo Si Estoy Lo Que Yo Me Escondo Ya Lo Vieron Verdad Que Estoy Cubriendo No Lo Había Visto No No Tengo Cabeza Un Uncurador Tiene Que Defender Su Tesis Primero Tienen Que Tener Opinión Porque Vos Haces Algo Y Te Lo Cuestionas Y Vos Tienes Saber Cómo Responder Eso Es Muy Importante Tener La Capacidad De Escribir Linealmente Con Un Tema Específico Basado En Las Ideas Del Artista Tu Respuesta A Lo Que Ves Todo Eso Tienes Que Tiene Que Ser Tiene Que Haber La Condición De La Persona De Constancia ¿No? Commitment Como Se dice En Inglés De Estar Comprometido Con Lo Que Vas A Hacer Todas Esas Cosas Son Importantes A Mí Me Catapultó La Experiencia De Teorética Porque Me Reafirmó Y Me Dio Seguridad De Que Lo Que Sabía Y Lo Que Había Hecho Estaba Dando Frutos Estaba Resultando Mucha De Esa Gente Que Nosotros Metimos En Exposiciones Fue Un Impulso Que Los Determinó Para Que Siguieran Una Carrera De Arte Para Que Sean Ahora Personalidades Del Arte Entonces Eso Es Lo Que Le Da A Uno Esa Seguridad Respecto Teorética Esta Fue Mi Casa Por Tres Años Me Parece Que Fue Una Idea Genial Tener Algo Independiente De Las Autoridades O De Lo Que Es Oficial Rolando Castellón Fue Integrante De La Asamblea Fundadora De Teorética En 1999 Junto Con El Curador Pablo Jerkenhoff El Artista Claude Turnón Y El Arquitecto Bruno Estaño Desde Sus Inicios Teorética Involucró A Diversos Artistas Y Curadores En Sus Exposiciones Libros Proyectos Y Actividades Públicas Las Cuales Contribuyeron A Generar Conocimiento Crítico Y Modos De Trabajo Alternativos En La Región En Inglés Dicen Hay Una Expresión Que Me Encanta Que Dice Que Lo Que Usamos Los Dados Que Se Usan Para Para Apostar Son Cuadrados Son De Ocho Ocho Lados Entonces De Cualquier Manera Que Se Tiren Caen Sentados Nunca Caen En La Orilla O En El Triángulo Sino Que Caen Sentados Entonces En Inglés Hay Una Expresión Muy Poética Para Mí Que Dice The Dice 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 Dado The Dice Has Been Set Cuando Cae No Se Mueve Porque El Fondo Pues Eso Es muy Interesante Entonces En Nuestros Casos Que Hemos Tenido Una Vida Tan Larga Activa En Esto El Dice De Nuestra Vida Has Y Ya Sabes Lo Que Vas A Hacer Y Yo También Entonces Es una Manera Simpática De Agradecerles A Ustedes Cuatro Y La Institución De Que Nos Hayan Invitado Para Bueno Hablarlo Como De De La Lengua Del Caballo No T T T T Gracias por ver el video.